...commentaron muchísimo ayer. Enseñar a su... Sí, claro. Yo te pasé el listado de precios. A ver, vamos a ver. Gracias. ¿Vos quién sos? Hola, abuela. Hola, abuela. Yo estoy durmiendo, abuela. No. No. Esa leguita afuera. ¿Seré boludo? Seré... Estaré media descelebrada, media... Pero, ya. Yo pienso en los demás. En la gente que quiero. Ayer estuve pensando en cómo tenés que manejarte. Algo tenés... Algún cambio tenés que hacer. ¿En qué? Y con la gente, porque... Así con la buena onda, no se termina mal. Sí. Sí. Pero, ¿qué cambio? Este es machito. Hola, abuela. Ay, ay, ay. No puedo, no puedo, no puedo. No quiero, abuela. No quiero. Ay, 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 te puse loca. A mí me da mi amiga, la que yo adoro. Va. No, vaya. El día se robó. Se gastó toda la plaza de la casa. ¿No tienes que la gastó? ¿En qué? En ropa. No, regala. Te conté que lo trabé en vino. ¿Qué regala? Regala, ¿qué hacen? Ah, bueno. Así se te va enseguida. ¿Te viste vino cuando estaba por el... Ay. ...por tener los cachotos? No. Vino a comer, se va, y a los cinco minutos me llama. Me dice, ay, ¿qué te pasa? Me dice, ¿viste la revista del Automobile Club que está en la mesa? Le digo, no, no. No, le digo, no tengo revista. Sí, me dice. Bueno, dice, adentro te dejé un sobrecito. Porque sé que vas a necesitarme después. Ah, bueno. Le digo, pero... No, no, no. Le digo, bueno, prestado. Así se termina, rapidísimo. Claro. Entonces me dice, no, no, no. Y ahora yo le dije, eso te lo devuelvo, pero sin ni pensarlo. No tiene para... Le murió la madre. Tiene que arrendar la casa de la madre para arrendarla. Acá tenemos el pedido. A ver. Bueno, Greta. Bueno, Greta.